¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a tu canal, bienvenido a Ruedana. Hoy te traigo un vídeo donde vamos a ver las novedades de la actualización de Navidad de Tesla, sobre todo, y como ya hice en el pasado, vamos a ver cómo han mejorado este sistema de aparcamiento con Tesla Vision. Ya lo probé en su momento, hace como 7-8 meses en el canal, ¿vale? Os gustó mucho el vídeo y vamos a hacer unas pruebas para que veáis qué tal funciona. Pero antes de empezar con el vídeo y de ver todas las novedades, como veis, me encuentro aquí en el Supercharger de Majadahonda con mi manguera enchufada. Quiero hacer un llamamiento a todos los usuarios, a ti que estás viendo este vídeo, si eres usuario de coche eléctrico, para que no pase esto que estáis viendo en la imagen que me pasó el otro día. Vine a este mismo cargador, estaban todos los postes ocupados, o bueno, mejor dicho, estaban todas las plazas ocupadas y había un puesto libre y resulta que estaba este coche, como os estoy enseñando aquí, que simplemente estaba aparcado sin cargar. Esto es algo que no puede pasar en los usuarios de vehículo eléctrico. Tenemos que intentar coger consciencia de, oye, yo si no estoy cargando mi coche, no debería utilizar las plazas destinadas a cargar, porque como veis, aquí en este parking, esto, todo esto, está siempre libre. Aquí, esta plaza de aquí, pues, si no estás cargando, pues no la tienes que utilizar. Por ejemplo, mirar este coche de aquí, ¿vale? No está cargando su Tesla y ha decidido, pues, dejarlo aquí. Así que, esto, súper bien, lo que veis en la foto, súper mal. Así que, por favor, si no utilizáis las plazas de carga, no aparquéis el coche ahí. Y ahora sí que sí, después de esta chapa, vamos con el vídeo. Aquí tenéis todas las notas de la versión. Como veis, estamos ahora en la 5.1. Esto fue una versión que sacaron para correcciones de errores. Sacaron muy rápido esta versión después de la 44.30, que traía algún fallo, parece ser, y sacaron este parche, pues, relativamente rápido. Yo llevo probándolo una semana. Llevo instalada la versión de Navidad, ¿vale? La actualización de Navidad como una semana. Y aquí os enseño todo lo que trae. Lo que os comentaba, la actualización del sistema de estacionamiento, que veremos ahora. Por otro lado, el Apple Podcast, ¿vale? Ya podemos escuchar si eres usuario de Apple. En mi caso, no, pero podéis escuchar aquí los podcasts. Que, por cierto, tenéis disponible también el podcast de Ruedana, donde tenemos las electrocharlas. Os dejaré por aquí arriba una tarjetita donde podéis encontrar el podcast también en YouTube. Han metido actualizaciones en estos juegos, en el Castle Doombat. Y aquí han metido, creo que, nuevos coches. Vale, estos si utilizáis los juegos, yo la verdad que no los utilizo, pues, está muy bien. Bien, esto sí que es interesante. Ha habido un montón de vídeos en Twitter donde podemos ver estas cosas. Podemos ahora personalizar los sonidos de bloqueo, ¿vale? Uno de los sonidos que, mientras aquí había un, como diría aquel, un compañero que se ha confundido de coche. Podemos personalizar los sonidos según bloqueamos el coche, ¿vale? Para ello, tenéis que abrir la guantera, el pinchito que hay ahí, la memoria flash USB, pues, la lleváis a casa. Podéis descargar cualquier sonido de internet que esté en formato WAV, ¿vale? Y lo podéis meter aquí, como os dice, ¿vale? En esta carpeta y lo podéis activar, ¿vale? Es bastante sencillo, ahora lo veremos, ¿vale? Tienes que venirte por aquí a Toybox, ¿vale? Aquí arriba en Toybox, a Boombox, ¿vale? Y aquí, como veis, nos indica nuevo sonido de bloqueo, ¿vale? Pues, en este caso, pues, puede ser una flatulencia cargado a tope. Vamos a poner este, por ejemplo, ¿vale? Y aquí, pues, si seleccionáis alguno que le metáis en el USB, pues, podéis poner aquí USB y ahí os lo dice. Guarde su sonido de bloqueo favorito en una unidad flash USB y póngale Lockcrime como nombre. Y ahí podéis tener un sinfín de sonidos de bloqueo que vosotros queráis, ¿vale? Volviendo a las notas de la versión, ¿vale? Radares de tráfico en su ruta, esto es útil, pero aquí hay muchas sombras, ¿vale? Esto no son todo luces, está bien que lo hayan metido, pero el problema que le veo yo a esto, primero, como estáis viendo aquí, tienes que tener conectividad premium. Yo la he contratado para poder enseñaros esto en el vídeo. Por tanto, ya tenéis que pagar la conectividad premium si queréis tener esto. Y segundo, es que solamente te sale un aviso, como estáis viendo en la pantalla, ¿vale? No tienes ninguna señal sonora que te indique que hay un radar. Por tanto, tienes que mirar todo el rato en la pantalla y esto es algo que no me gusta. Si esto os gusta mucho y queréis tener un detector de radares, creo que hay otras mejores opciones. No pagaría la conectividad premium solo por esto, pero es mi punto de vista. Tú, como siempre, puedes hacer lo que tú quieras. Yo te doy mi consejo después de estar probándolo una semana. Otra de las cosas súper útiles y que por fin podemos tener es incluir varias ubicaciones desde la aplicación del móvil. Ahora, pues, podemos planificar nuestra ruta desde la aplicación poniendo un montón de paradas. Antes creo que podíamos poner solo dos o tres. No estoy seguro, pero creo que eran tres, ¿vale? Esto, pues, lo hacemos desde la aplicación móvil. Esto está, sin duda, en mi top 3 de cosas que más me gustan de esta actualización. Y esto es algo que ya hace Google. Si eres usuario de Google Maps, lo sabrás, que tú vas por tu ruta y hay una ruta alternativa que puede ser más rápida o una llegada similar que llama Google. Y esto te lo muestra. Así que esto es súper útil. Yo lo echaba mucho de menos. La verdad es que funciona muy bien. A mí me ha convencido bastante. Las veces que he encontrado tráfico en la ruta me ha dado alguna ruta alternativa y funcionaba bastante bien. Así que, oye, esto, como os digo, en mi top 3 de cosas que más me gustan. Como veis, si tenemos activado el modo centinela, ahora podemos ver todas las cámaras del coche, incluidas las de los pilares B. Mucha gente me pregunta, oye, ¿tengo la conectividad premium y no puedo ver las cámaras? Pues simplemente os lo indica aquí, ¿vale? Tenéis que ir a controles, seguridad, ver cámara en tiempo real a través de la app. Es súper sencillo. Te vienes aquí a controles, seguridad. Y como veis, tienes que tener esto marcado, ¿vale? De ver cámara en tiempo real a través de la app. Creo que son solo 15 minutos al día. Vale, esto lo muestra por aquí, os recomiendo que lo leáis. Y esto está bien, simple y llanamente, pues, oye, para enseñárselo, yo que sé, a la familia ahora en Navidad. De, oye, mira, puedo ver todas las cámaras del coche, les gusta mucho y tal. A ver, entre tú y yo, no sé si tú lo utilizarás, yo no. Y como siempre, como os decía, esto tienes que tener la conectividad premium. Esta, sin duda, es la que más me gusta. La cámara automática de ángulo muerto. Esta sí que sí, mientras venía el supercharger, lo he grabado y os lo voy a enseñar para que veáis qué significa esto. Aquí os lo voy a enseñar que me va a adelantar un coche. Si yo, por ejemplo, pusiese el intermitente hacia la izquierda, aquí me detecta esto en rojo, indicándome en la cámara que tengo un coche y que no puedo moverme al carril izquierdo. Aquí ya, pues, no hay ninguno y me podría mover. Que la verdad que yo que estoy acostumbrado siempre a mirar a la pantalla, pues, esto es muy útil. Por ejemplo, ahora aquí no tengo ningún coche, no me marca nada, esto es normal, ¿vale? Como funcionaba ahora. Pero, oye, el que te avise ahí con algo rojo, ¿vale? Que te llame la atención y te diga, oye, cuidado que aquí tienes un coche, pues es muy útil. Como habéis visto, esto me parece súper útil. Otra de las cosas que han metido es el nuevo espectáculo de Lucis, ¿vale? Con el tema de Irving Victoria The Arrival. Así que, oye, probadlo. Yo este lo probé el otro día para enseñárselo a la familia y está bastante bien. Creo que dura como un minuto 50 o algo así. Y, bueno, pues, oye, otro espectáculo de luces que tenemos ahí disponible, ¿vale? Y esto han incluido, yo creo que por razones de seguridad, a mí me llamó mucho la atención porque el otro día estaba mirando a la pantalla con el autopilot y no estaba pendiente de la carretera y yo creo que esta cámara de aquí arriba te detecta si no estás pendiente de la carretera y me notificó de, oye, tienes que estar pendiente, ahora te lo pueden suspender el autopilot y no lo puedes volver a activar en la ruta si, como pone aquí, tienes un uso inadecuado, ¿vale? Así que ahora vamos a tener que estar más pendientes todavía de llevar las manos en el volante o ejercer presión sobre el volante para que no se suspenda el autopilot. Y hasta aquí todas las novedades menores, pero vamos con lo más importante por lo que estás aquí en este vídeo. Vamos a ver las pruebas del nuevo sistema de aparcamiento 3D de Tesla. Muy bien, pues vamos a probar qué tal funciona esta nueva actualización de Tesla Vision donde nos han puesto Vision 3D en la asistencia de aparcamiento. Como veis aquí tenemos varias columnas a los lados que creo que las representa por aquí bastante bien. Mi plaza es esta de aquí, la que está al lado de ese coche blanco, así que vamos a ver qué tal se comporta. Vamos a ir aparcando poco a poco el coche. Esta es la misma prueba que hice cuando pusieron Tesla Vision por primera vez en los coches que no teníamos sensores. Ahí me indica con un color como amarillo. Voy a ver si puedo hacer... Ahí lo veis. ¿Veis la columna? Me indica con un color amarillo que estoy relativamente cerca. Lo podéis ver aquí en la imagen. Voy a seguir. Voy a intentar pegarme un poco más a ver si me detecta que me puedo dar. Vale, de momento no emite ninguna señal sonora porque estoy bastante lejos, aunque aquí parece que estoy cerca. Vale, aquí me muestra en rojo la columna. Aquí me enseña que estoy ya más cerca de la pared trasera. Voy a pegarme más a ver qué pasa. Vale, ahí sí que me detecta... Yo creo que es la parte esta de atrás, efectivamente, que me parece que me voy acercando mucho y que voy a dar. Entonces sí que emite una señal sonora. Kobe representa bastante bien la realidad. Incluso aquí es capaz de mostrarme las líneas de la plaza de delante. A ver, voy a pegarme un poco más. Vale, ahí no emite mucho más ruido. Ahí sí que me pone detener. Ahí ya, como veis, estoy muy cerca de la pared, sí que me pone detener. Y marca la pared en rojo. La verdad que bien, bastante mejor de lo que teníamos. A mí esto que se pueda mover y ver el coche en 3D me gusta mucho. Vamos a ver qué tal funciona si voy hacia adelante. Tengo un coche justo delante. Vamos a ver qué tal. Ahí lo detecta. Vale, me estoy acercando mucho. Tampoco me quiero acercar mucho. A ver si le voy a dar al pobre. Vale, no me indica la distancia, como veis. Lo que hace ahora es que te marca en color. Pues oye, que te estás acercando al coche. Y esto está muy bien porque efectivamente este coche, yo me estoy acercando a su maletero. Vale, y el coche de al lado está aparcado en batería normal y corriente. Esto es la parte delantera y lo representa bien. O sea que la representación de la realidad es bastante buena. Aquí estoy muy cerca. Me voy a acercar un poco más a ver qué pasa. Vale, ahí no me dice en ningún momento. de tener. Vale, yo estoy bastante cerca. No sé a cuánto, pero muy, muy cerca. Según esto, pues ahí, a ver, vamos a ver si me hace un poquito más. Vale, no me pone en ningún momento de tener. O sea, garantizo, estoy muy cerca del coche. Vamos a ir para atrás otra vez. Bien, pues estas primeras pruebas parece que funciona bien. Como os digo, a mí esto me gusta mucho, el que puedas moverte por aquí. Me voy a acercar a la columna de delante, a esta que tenemos aquí. Como veis, guarda, pues, una distancia bastante considerable de visión 3D. Vale, yo tengo justo, delante de mi plaza, tengo cuatro coches y son estos cuatro de aquí. Y aquí hay la entrada a mi portal, digamos, y lo representa muy bien. Y aquí justo, efectivamente, tengo esta plaza libre y aquí hay otro coche y lo representa muy, muy bien. La verdad que la representación es fantástica. Vale, pues vamos a ir ahora hacia adelante, aunque me ponga ahí que autogiro no disponible. Vamos a ver qué tal... Ah, vale, porque le he dado... Vale, le he dado una vez. Ok. Lo que me está pasando es que yo tengo ahora activado poner el autopilot con un solo toque y ha detectado ya que estoy en la marcha hacia adelante y se piensa que estoy intentando poner autopilot. Pero bueno, sensaciones bastante buenas en esta nueva actualización. Creo que es algo mejor de lo que teníamos. Supongo que el punto ciego este que tenemos, digamos, aquí en el paragolpes delantero, pues con objetos pequeños seguirá siendo igual de malo. Pero bueno, esta visión, la verdad que me gusta mucho. Me gustaría más también, ya puestos a pedir, que nos pusiese la distancia a la que estamos, no solo con colores, que me pusiese aquí, rollo, estoy a... me lo invento, 35 centímetros. Eso estaría bien. Y nada, vamos a ver qué tal se comporta hacia adelante con la columna esta que tenemos aquí. Vale, voy a ir poco a poco. Sobre todo con estos dos coches que tengo aquí. Vale, me estoy acercando bastante a ellos. Y como veis, pues muy bien. Ahí me muestra en rojo que estoy mucho más cerca del coche que de la columna. Y oye, pues es bastante fidedigno. Bueno, como veis aquí sigue manteniendo muy bien el espacio del que he salido yo, que es este de aquí, los coches que tengo alrededor. Incluso aquí ya me ha añadido, creo que un coche más. Ah, no, este estaba ya. Pero fijaos que es muy, muy bueno. Ahora voy hacia atrás. Me indica aquí las líneas. La verdad que muy bien. Esta nueva actualización, pues muy bien este nuevo Tesla Visual. Vale, estoy saliendo ahora mismo del garaje. Se está abriendo la puerta. Vamos a ver qué tal se comporta aquí, que es otro de los escenarios donde pues tengo más opciones de rozar el coche, aunque lo tengo bastante brillado, como os imaginaréis. Vale, aquí me pego mucho a mi derecha. Tengo aquí la rampa de salida. Y nada, la verdad que muy bien aquí. Aquí se comporta, aunque pone ahí detener, estaba bastante lejos de darme, lo habéis podido ver aquí. Y oye, pues la verdad que bien. Creo que es una buena actualización, aunque tiene sus sombras, que seguramente, pues como os comentaba, será la parte delantera del coche donde no tenemos cámara, que es obvio, ¿no? Que oye, un sensor ahí pues funcionaría mucho mejor. Pues hasta aquí el vídeo de hoy con todas las novedades que traía esta actualización y la review del nuevo sistema de aparcamiento. Así que nada, mientras yo me termino de cargar el coche, si te ha gustado el vídeo, dale un buen like, déjame abajo en los comentarios lo que te apetezca, comparte el vídeo y sobre todo, si quieres apoyar el canal, no olvides que te puedes suscribir por aquí abajo. Me despido de ti, hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!